El alcalde Edwin Montes se pronunció frente a las recientes capturas de los presuntos implicados en el triple homicidio ocurrido el año anterior. Según el mandatario, estas personas estarían implicadas en otros hechos violentos. Dos de los implicados conocidos como alias Cabezón y alias Gato fueron capturados en la vereda Cristales del municipio de Samanacaldas. El otro sujeto, con el alias de Motocarga, fue capturado en la ceja. Entonces, en resumidas cuentas, con estas tres personas ya detenidas estaría esclareciendo ese hecho violento y que sacudió tristemente al municipio en ese momento, porque fueron tres personas, dos mayores de edad, un menor de edad, quienes en esa ocasión perdieron la vida. Lógicamente empezó todo ese proceso de investigación, ahorita se da entonces este resultado con lo cual estamos ya definitivamente esclareciendo el origen, los móviles y las personas que como tal cometieron este hecho violento. Entonces, hace ya más de un año. A esto también y en los últimos días se suman dos capturas más de dos sujetos aquí en el municipio de Sonzón por tráfico de estupefacientes que fueron capturados en fragancia y que ahorita están pues a disposición de las autoridades competentes. Eso en cuanto a las capturas y al esclarecimiento de hechos de los últimos días, lógicamente nuestras autoridades, la SIJIN, sigue trabajando para seguir esclareciendo otros hechos violentos y sobre todo de homicidios que se han dado en el municipio en los últimos meses. Se va avanzando de manera significativa y dentro de los próximos días seguramente estaremos ya contándoles entonces en qué avanza, en qué va, como tal entonces esas investigaciones y cómo se van a ir esclareciendo los demás hechos de violencia que se han dado o que se dieron en el municipio pues en meses anteriores. A propósito de las recientes capturas por presunto homicidio, la semana anterior se presentaron dos nuevos hechos violentos en el municipio. Primero es enviarle el saludo de condolencia a la familia de Fabián Botero, quien fue pues un joven del municipio que también perdió la vida lamentablemente en el municipio de Sonsón con ocasión a toda esta problemática de microtráfico en el municipio. Un hecho pues que es negativo después de varias semanas de tranquilidad que venía en el municipio, más de dos meses que veníamos pues de calma en cuanto a estas situaciones. Lamentablemente se nos da otro hecho y ya en este momento pues las autoridades también están investigando todo el tema de móviles y de quienes hicieron esta actuación pues que dio con la pérdida de la vida de este joven. Lamentamos pues que estos hechos se den y se sigan dando en el municipio, por supuesto no lo queremos y hemos hecho lo posible por tratar de contener las muertes violentas en el municipio. Nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, nuestra Sijín están trabajando y están buscando pues primero contener estos hechos porque no queremos y no queremos y créanme que trabajamos todos los días de la mano de las autoridades para no volver otra vez a esa cantidad de homicidios recurrentes que se dan en el municipio porque eso genera zozobra y además sensación de inseguridad. Sonsón es un municipio tranquilo y no queremos pues tener esa mala sensación que es abrumadora, sino por el contrario garantizar siempre la seguridad, la tranquilidad de los ciudadanos y para eso pues trabajamos todos los días de la mano de nuestras autoridades locales y con el acompañamiento también de las autoridades departamentales. Esperamos pues pronto dar con los autores intelectuales y materiales como tal de este homicidio. Finalmente, el alcalde anunció que retomará el toque de queda para menores de edad, así como se ha establecido una política de recompensas para quien brinde información sobre los integrantes de los grupos armados organizados con presencia en el municipio.